la loca 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 y ahí la mole musical tu supiste dice el tema ella no quiere nada conmigo ella me quiere como amigo porque ella me ignora cuando yo la digo oye que lo que activo activo para youtube activo para youtube mi gente la mole musical leenle para allá sigan ese tema que lo que estamos en lluvia y vainita aquí estamos activo que lo que la gente patro diga algo a la gente lo que es mi gente bonita con willy boy la gente que son de uno activo 20 30 en la casa en representación como quiere yo soy duro mandando un microfoam y que vendisteis su gente fuerte tu sabes vendiste truco en la casa que mire music maker el productor de tu productor favorito guay esto está clarísimo verdad pero que la gente rd de este lado tu supiste uno no se cierra bien ahhh 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 ¿Qué es lo que está haciendo?